Música Se levanta mi señora para ir a trabajar, más o menos 7 y cuarto de la mañana, nota que el alambrado estaba caído, yo después revisando veo que los 3 tensores le habían sacado las tuercas, esto también yo lo había atado un poco en alambre porque tengo perros y se suelen escapar, entonces estaba reforzado, está cortado, todo cortado y desarmado. Han venido con herramientas seguramente o algo. Cuando ni bien abre la puerta, entra el perro, yo tengo un labrador corriendo, tiene el ojo colorado, medio lagrimiando, como si le hubiesen dado un golpe o algo, se metió enseguida a la casa, asustada, empieza a observar todo y nota que le faltaba la moto. Enseguida me da aviso a mí y bajo, bueno, me encuentro con este panorama. Otro vecino me comenta que pasó 7 menos 5, 25 minutos después y pasó y vio el alambrado tirado. O sea que fue entre las 6 y media y las 7 de la mañana. ¿Estuvieron durmiendo ahí? O sea que estuvieron recerca de usted. Yo durmiendo porque estoy de vacaciones, mi señora preparándose para ir a trabajar. Podría haber cruzado. Si salía 5 minutos antes a darle de comer, de hecho si yo estaría trabajando, a esa hora yo salgo a darle de comer al perro, a calentar el auto. Pasamos a pedir noticia de vuelta y creo en la justicia, que está saliendo de nuestro favor. Quiero que siga así, que lo culpable pague lo que hizo. Esa mujer tenía hijo, o sea tiene hijo. Y no sé por qué hizo a mi hijo eso, no sé, por la espalda. No se merecía a mi hijo morir así. ¿Las personas detenidas continúan detenidas? Me dijeron que está detenida y ojalá que se quede ahí para siempre. Y pido perfecto y que no van a salir, porque no van a salir. Porque yo tengo mi abogado, que yo ya hablé hoy con mi abogado. Y ahora que me quede tranquila, que ellos no van a salir. Como dijeron que iban a pagar y van a salir. No van a salir. Y ahora lo que yo estoy pidiendo es que la dueña de casa, la dueña de casa, que también la detenga. Yo no quiero que salga ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Perpetuo es verdad. Se cumple el segundo día de paro de los trabajadores bancarios con una particularidad de la ciudad de La Plata. Una movilización convocada por la asociación bancaria seccional La Plata, que está reclamando la devolución y normalización del régimen de jubilación. Con altísimo alcance, como viene pasando en las medidas anteriores. Y nada, hoy preparándonos para movilizar el tema del Banco de la Provincia de Buenos Aires por la caja de jubilaciones, que se va a hacer la presentación de la constitucionalidad de la ley. ¿Ese marco, qué respuesta esperan de parte del gobierno? No, no. La realidad es que nosotros en diciembre, cuando arrancó el conflicto, siempre marcamos los dos ejes, el eje gremial y el eje jurídico. Ahí estamos yendo a la justicia para tratar de lograr la incondicionalidad de la ley. Y vamos a seguir haciendo los reclamos que sean necesarios, porque esta ley no solo complica a los jubilados, a la gente que ya está jubilada, sino que pone en riesgo de trabajo a los 10.550 activos del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Hoy venimos a que nos notifiquen solamente cuál ha sido el acuerdo entre las empresas y el Estado Nacional con respecto al gas. Y han dejado de lado la opinión, el interés de los usuarios. Acá venimos a un hecho consumado y todo lo que hoy vamos a decir no se va a tener en cuenta a la hora de fijar el cuadro talifario. Creemos que eso es un error, que hay que modificarlo. ¿Los porcentajes de aumento por zona, región? Mirá, va a depender obviamente de la categoría de cada usuario, pero globalmente vamos a andar lamentablemente entre aumentos de casi un 45%, más impuestos. Esto tenemos que tener en cuenta que es una actualización semestral, o sea que en el segundo semestre, en la segunda mitad de año, seguramente va a haber otra. Si recordás, hace pocos meses estuvimos también en este mismo lugar con otra audiencia. Y nosotros de la Defensoría consideramos que ya no, el bolsillo del ciudadano bonaerense, por lo menos que es lo que nos toca representar a nosotros, ya no aguanta otro tarifazo de estas características. Ahora pudimos reabrir la causa para una nueva investigación, ya que no estuvimos de acuerdo con la autosia realizada. Así que bueno, como te digo, logramos reabrir la causa a cargo de un nuevo abogado defensor y un nuevo perito. No nos dieron de qué derivó el paro cardiorrespiratorio. Así que no, 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 no estamos de acuerdo. ¿Suspechan de alguien? Y una sola persona tenía el celular de ella. Y que agarró, le sacó el chip, borró todo. ¿Por qué? A mí el comisario de la primera de Berizo en su momento me dijo que el chico estaba enamorado de ella. Y que por eso hizo eso. ¿Y qué? Porque estuvo enamorado hizo lo que hizo. El conflicto en este momento no es un conflicto, sino que ya tomó manos en el asunto la gobernadora que ha hablado con el tesorero de la provincia. Esto se debe no a que no haya dinero, sino que a un cambio de lo que es todo el sistema de cómputos del Ministerio de Economía y bueno, hubo un conveniente como para que sea compatible con IOMA y IOMA para que sea compatible con nosotros que cobramos a través del Banco Provincia. Eso es la demora que hubo y bueno, que vieron trabajando no lo podían solucionar, no podían hasta este momento ponerlo en red como para poder nosotros percibir lo que hemos brindado. El inconveniente persiste, estamos a un paso, sería 28, sería fin de mes, trimestre de 28 días, lo que nos ocasionaría estar con un conflicto gremial con los trabajadores al no poder cumplir con el pago. La calle hace como más de 8 meses que está rota, cada vez peor. Anoche pasó una ambulancia casi vuelca, acá en 82. El tema que asfaltaron desde 72 hasta 80, la empresa constructora que nosotros estuvimos hablando si nos iban a faltar esta parte y dijeron que no por falta de pago de la parte de la municipalidad de La Plata. Es muy grande porque el trabajo que hicieron hasta 80 es impecable, incluso hay algunas losas para determinar el lugar donde se tienen los colectivos no se rompa el asfalto. Exactamente, sí, y prometieron que iban a hacer cordones con los mismos para las paradas de micro un poco más fuerte el asfalto, pero se han ido que no tuvieron respuesta desde parte de la municipalidad o sea, falta de pago y que no iban a poder a faltar estas dos cuadras desde 80 hasta 82 que vos estás viendo es una vergüenza. Hay comunicaciones de distintas formas, hay intimaciones que llegan vía mensajes de texto, algunas son llamadas telefónicas, otras son vía mail, digamos, distintas formas de intimar o también a veces llegan algunas notas por supuestas deudas. En la mayoría de los casos no se dice bien de qué se trata la deuda. Lo que nosotros aconsejamos, digamos, a las personas es, muchas veces esto genera duda porque bueno, es una deuda que tal vez me atrasé, me quedó. Bueno, lo que aconsejamos es no desesperarse, contactarse con el general, dejan un teléfono, dejan un mail, contactarse con ese estudio. Ahora decidimos comprar una docena de camionetas, por eso hicimos esta licitación, que es una licitación más de todas las que vamos a hacer. Tenemos que ser más eficientes, no podemos andar renegando con algunas camionetas que por ahí se nos están quedando ya del uso que tienen, tienen una cantidad de kilómetros bastante importante y hay una cantidad de tareas que hay que seguir haciéndola todos los días. Nosotros seguimos creyendo de que el municipio tiene que tener cada vez más agilidad en la respuesta a la obesidad y tenemos que ir comprando unidades. No es lo único que estamos comprando, hemos comprado una cantidad de camiones bastante importante, venimos del año pasado, gastamos 40 millones en maquinaria y en camiones y este año vamos a gastar una cantidad también importante. La Escuela de Oficios es un proyecto que depende de la Prosecretaría de Políticas Sociales en convenio con la Fundación Florencio Pérez, la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y el Centro de Formación 402. ¿Qué cursos van a dar este año? Este año tenemos 17 cursos, digamos, algunos de ellos son cuidador de adultos mayores, electricista, montador e instalador, cocineros para restaurant, auxiliar en instalaciones de gas, gasista de tercera, carpintería, durlock, bueno, es bastante variada la oferta. ¿Y para personas de qué edad aproximadamente? A partir de los 16 años está destinado especialmente a jóvenes, pero se puede inscribir cualquier persona. ¿Cómo surgió la idea del proyecto? El proyecto surge en el año 2010. ¿Qué es? Gracias.